De Charco Redondo nos vamos a ir ahora hasta la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez Verdú a hablar sobre flamenco. Allí se encuentra la compañera Carmina Iglesias. Carmina, muy buenas. Municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez Verdú y estamos con las responsables municipales también del aula de flamenco porque dentro de la oferta educativa municipal se encuentra esta oferta, nunca mejor dicho, esta oportunidad de acercarse y aprender flamenco. Hablamos con responsables municipales, Pilar Pintor, del ente alcalde y delegada de Cultura. Buenas tardes. Bueno, hoy presentamos este aula para darla a conocer a todos nuestros telespectadores y a todos los ciudadanos que estén interesados en acercarse al flamenco. Pues sí, por ubicarlos, estamos en la Escuela Municipal José María Sánchez Verdú donde cerca de 600 alumnos de las diferentes disciplinas pueden venir, acercarse y recibir esa formación y estamos además con nuestra profesora Mercedes Alcalá de flamenco y con nuestra directora Ifigenia Borrego. Pero es que además, dentro de la oferta educativa, como bien decías, y ahí quiero agradecer el trabajo de mi compañero, el delegado de Educación, Javier Vázquez, Cultura ofrece, en este caso, y bueno, qué mejor que el flamenco, nuestra seña de identidad y algo que ofertamos desde nuestra propia escuela y además con una gran acogida. Bueno, ese aula de flamenco, para que comprendamos un poco más el significado que tiene dentro de la oferta educativa municipal, tiene que ver con las clases de flamenco que se ofertan dentro de la escuela. Así es, este año, como decíamos, además ha tenido una gran acogida, si nos lo trasladaba mi compañero Javier, pues creo que estamos en torno a 3.000 alumnos entre primaria y secundaria que han pedido. Estamos muy contentos, muy satisfechos, además en un año que cumplimos el décimo aniversario del fallecimiento de nuestro gran Paco de Lucía, pero también en el año en que vamos a conmemorar en unos días que se aprobaba la ley del flamenco. Y una de las partes importantes que tiene la ley del flamenco es esa parte educativa de formación. La estamos cumpliendo con nuestra escuela, pero nuestra escuela hace algo más y lo lanza a través de la oferta educativa. Ella lo podrán contar mejor porque vamos a tener alumnos de primaria y de secundaria. Algunos los vamos a tener aquí en este aula con las masterclass y otros en el teatro. Pero yo quiero que lo cuenten mejor, tanto Mercedes como Ifigenia, a las que además estamos muy agradecidas por el trabajo que hace. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues a Mercedes que nos acerque porque ella es la instructora de esta disciplina que es todo un arte, sin duda. Hola, buenas tardes. Pues mira, precisamente con el tema de las masterclass llevamos ya, son también 10 años los que se cumplen ya dando estas masterclass con alumnos que vienen de intercambio. Empezaron desde Francia y ya hemos abarcado más porque el año pasado han sido 7 masterclass las que he dado para alumnos de intercambio y han venido de Turquía, de Noruega, de Ucrania, de Italia, de Roma, de sitios que tú dices, bueno, es que esto ya la verdad es que se está abriendo bastante el campo nuestro del flamenco. Y ahora el llevarlo lo que es a las aulas es muy importante porque esto es algo que yo siempre he venido diciendo desde que tengo uso de razón y vivo de lo que es mi vida, que es el flamenco, ¿no? Es una cultura muy nuestra que hay mucho, o sea, hay mucho desconocimiento de ella. Entonces, antes el flamenco se relacionaba, nada, flamenco es plan ahí un poco tirando por tierra lo que es nuestro arte, lo que es nuestra cultura y lo que no se ve de lo que es en verdad el flamenco, que es una forma de vivir. Entonces, el llevarlo ahora a las aulas, yo esto quizás, mira, yo hace 29 años que creé este aula de flamenco en lo que era Fundación José Luis Cano y, bueno, desde entonces yo vengo diciendo que es muy importante que en las aulas de los colegios se dé esta cultura nuestra de lo que es el flamenco. ¿Por qué? Porque igual que se da la rama de música y se estudia a Beethoven, a Chopin, a Mozart, a todos ellos un poquito de conocimiento y de ahí salen muchos niños que van a los conservatorios a estudiar música, ¿por qué no el estudiar lo que es lo nuestro? Lo que es nuestra tierra, que es el sur, que estamos aquí con todo el aire, con Paco de Lucía, con todo lo grande que es lo nuestro del flamenco y ya por fin se va a hacer. Entonces, para mí es un paso muy importante el que se está dando y más todavía que haya tenido esta acogida tan importante. Que haya 3.000 alumnos que hayan solicitado esta materia, para mí es súper orgullo, la verdad, un orgullo muy grande. Muchas gracias. Y también hablamos con Ifigenia porque es una forma de abrir la escuela a los alumnos y que los alumnos, bueno, pues que están cursando en este caso, como decía ella, primaria y tal, se enteren o tengan conciencia de que el flamenco ya puede formar parte de esas asignaturas. Sí, además en los colegios tanto de primaria como en los institutos de secundaria cada vez están más concienciados con el peso y la importancia del flamenco de nuestra tierra y, como decía mi compañera Mercedes y Pilar, cada vez tenemos más acogida internacional. Entonces, ya no solamente los alumnos oriundos de aquí, como alumnos, por ejemplo, la masterclass que tenemos la semana que viene son alumnos que vienen de Noruega, la semana siguiente son franceses, que aquí cada semana tenemos eso en cuanto a los IES, a los institutos de secundaria. Y después, tal y como recogía Pilar, más de 3.000 alumnos de primaria han solicitado formar parte del flamenco en el aula. Hemos tenido tanta acogida que hay que cambiar un poco la ubicación, porque antes íbamos a los colegios, pero ahora tenemos que hacer un acto un poco más grande para poder recoger a todos esos alumnos y a todos los centros de primaria que nos han solicitado la participación. Claro, ahora llega el tema organizativo, ¿no? El tema organizativo que siempre es lo que yo digo. Ojalá ese trabajo después ellos no vean, solamente lo disfruten, pero lo que hay detrás, entre bambalinas, que se dice en nuestro gremio, es el 95% de todo el trabajo que se hace final. Muchísimas gracias a las tres por darnos la explicación del aula de flamenco y a disfrutar de esas clases y de conocer mucho más ese arte tan nuestro a través de estos profesionales.